Buenas tardes. Comenzamos de nuevo una entrevista sobre la situación política general en España con el presidente de la Sociedad Civil Malagueña, o de Málaga, que preside nuestro buen amigo Gerardo Hernández. Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estamos? Hola. Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? Pues mira, en principio estoy como tú puedes estar, preocupado, molesto, desalentado con la situación, con la falta de soluciones que estoy viendo en nuestra sociedad, en la sociedad que nos rodea y que le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo me preocupa mucho el futuro, el futuro de nuestra sociedad. En primer lugar, después de la magnífica entrevista que te hice, no por mi parte, sino por las contestaciones que tú me diste y por las pistas que me diste, la conclusión que yo he sacado, que esta semana que llevaba razón en todo lo que decía, pero que además se ha agravado aún más, porque hay elementos que me hacen reflexionar. ¿Tú qué piensas de cómo está la situación, Gerardo? Bueno, yo estoy tan preocupado como tú, como te puedes imaginar. Yo creo que el ambiente que hemos vivido esta semana es un ambiente políticamente muy enrarecido, extraordinariamente enrarecido. Es un ambiente que yo consideraría políticamente tóxico, pero además es un ambiente claramente polarizado, pero sobre todo polarizado por las fuerzas políticas. Es decir, afortunadamente, la sociedad todavía no ha entrado de lleno en esa polarización. Está siendo influida o afectada por esa polarización, pero todavía digamos que no es un actor de la polarización. Pero las fuerzas políticas sí lo son, sí lo han sido. Esta semana ha sido un espectáculo navajero. Esto es una manera un poco fuerte de hablar, pero realmente ha sido un espectáculo. Cuando uno asiste a las sesiones del Congreso de los miércoles, verdaderamente son muy difíciles de soportar. Porque es que además, en una situación como la que estamos viviendo, que es la situación de la pandemia, que es la situación de un drama, de un drama humano, de un drama absolutamente sanitario que afecta a muchísima gente en España, bueno, que nos afecta a todos en la medida que todos tenemos que estar protegiéndonos, protegiéndonos del coronavirus, en ese momento donde todas las fuerzas políticas tendrían que estar juntas, tendrían que estar unidas y tendrían que trabajar en común e incluso llegar a formar, digamos, gobiernos que yo llamaría de concentración para resolver este problema. Y entonces, en lugar de esto, se dedican a navajearse y a hacer un espectáculo que es un espectáculo verdaderamente lastimoso, lo que hemos asistido estos días en el Congreso. Entonces, digo, que para no entrar en más generalizaciones, porque este es el ambiente, pero en este ambiente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y qué conclusiones podemos sacar desde que la semana pasada hasta hoy mismo entramos en esta vorágine de las mociones de censura y todos los daños colaterales que han traído las mociones de censura? Mira, yo sacaría de esto tres conclusiones, ¿no? Tres conclusiones de lo que estamos viviendo. La primera conclusión. Creo que ha habido un fracaso claro de la estrategia de Pedro Sánchez por hacerse con Madrid. Por hacerse con Madrid por la vía de la moción de censura. Es decir, ¿por qué no olvidemos una cosa? La moción de censura de Murcia no era nada más que una maniobra de despiste. Es decir, la moción de censura era la que iba a caer sobre Madrid, ¿no? Que la llevan preparando desde hace meses, ¿no? Entonces, ese es el mayor fracaso que ha tenido Pedro Sánchez en toda la etapa de gobierno. Sin duda, ¿eh? Este es el mayor fracaso. El que no ha podido tapar ni con los medios de comunicación ni con todo el aparato de propaganda que tiene. Yo creo que ahí se ha caído con todo el equipo. Ha sido lista Ayuso, ¿eh? Bueno, antes de entrar en Ayuso, vamos a ver qué pasa. Es decir, esta para mí es la primera conclusión. Es decir, lo que es el fracaso de la estrategia de Pedro Sánchez en toda esta historia de las mociones. La segunda, digamos, conclusión es que ha pasado con Arrimadas. Es decir, ¿dónde ha caído Arrimadas? Pues Arrimadas ha caído prácticamente en un foso político. Es decir, porque ha metido a su partido en una fase casi terminal. O sea, cuando vemos lo que está pasando dentro del partido. Primero, porque ha perdido la moción de censura en Murcia. Segundo, porque puede ocurrir que en Castilla y León, donde se va a votar otra moción de censura, ¿no? Ahora las tornas se han cambiado y sucede al contrario. Es decir, en Murcia eran unos diputados de Ciudadanos que rompían con otros diputados para votar con el PSOE. Y ahora lo que va a pasar en Castilla y León es justamente lo contrario. Ahora los transfugas van a ser otros, ¿no? Para que pueda salir la moción de censura. Se llama transfuga a una persona que en ara a defender su opinión no quiere irse con el PSOE. ¿Quién es el transfuga? ¿El que es Arrimada que se va con el PSOE sin que le hayamos votado a Arrimada para eso? ¿O el diputado que dice yo no me sumo a esta campaña de hacerle el juego a Sánchez? Vamos a ver. Yo creo que las dos figuras contrapuestas son la del transfuga que deja un partido para irse a otro y la del traidor que rompe un acuerdo de gobierno para cuatro años, ¿no? Rompe ese acuerdo para formar, digamos, gobierno con otros. Es decir, el transfugismo, digamos, la actitud de traición es igual de negativa e igual de criticable. Es decir, a mí me parece que eso son, digamos, que son figuras retóricas que se utilizan para justificar una postura política. Una postura política que en este caso... Claro, que quieren calificar al contrario cuando no es así. Si la gente ha votado a Ciudadanos, no ha votado a PSOE. ¿Por qué Ciudadanos tiene que hacer lo que le dice el PSOE? Es que no lo entiendo. Bueno, vamos a ver. Es que este es un proceso muy largo, Manolo. Es decir, es que Inés Arrimadas ha entrado en este proceso de los pactos con Pedro Sánchez hace ya casi un año. Es decir, y además lo ha hecho de una manera donde ha salido claramente perdiendo. Porque no solamente ha roto su partido, es que además seguramente ha hundido su figura política. Pero sobre todo por una cosa. Porque, mira, ella no se ha dado cuenta que el problema que estaba teniendo es que los propios diputados de su partido, parte de los diputados de su partido y de los miembros de su partido, cargos públicos sobre todo, no aceptaban los pactos con Pedro Sánchez. Es decir, no aceptaban el sanchismo. Y ella se los quería meter en contra de la voluntad que tenían la mayoría de los miembros del partido. Y ha seguido adelante con esa postura, incluso contra la opinión que tenían la mayoría de los miembros de su partido. Es que ahí el tema está en que Inés Arrimadas ha creído que es la dueña del cortijo. Bueno, ha actuado así, ¿no? Lo que pasa es que no se lo han tolerado. Es decir, y a toda la gente se le está yendo. Cuando además tenía... Totalmente. Ahora últimamente tenía otra prueba evidente. Es lo que ha pasado en Cataluña. Es decir, cuando ella echa la culpa al PP de que le están haciendo una OPA hostil, ¿no? Es posible que el PP ahora le esté haciendo una OPA hostil. Pero le está haciendo una OPA hostil a un partido que ya está destruido. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el PP de que los votantes de Ciudadanos, que le dieron un millón de votos en el año 2017, ese millón de votos ahora se lo hayan retirado y se lo han pasado a otras opciones políticas, principalmente al PSC, parte pocos al PP y otros a Vox, ¿no? Entonces, ¿qué culpa tienen estos otros partidos de que los votantes de Ciudadanos hayan abandonado Ciudadanos? La culpa la tiene el propio Partido Ciudadanos y sobre todo su líder político. Su líder político que abandonó a Cataluña y de hecho abandonó a sus votantes. Si no te importa, ¿por qué no pasamos a Pablo Iglesias? Porque es que he estado hablando de demasiado tiempo por un partido que está en vía de disolución, como creo yo que es Ciudadanos, y un Pedro Sánchez que ha salido esquilmado, ¿no? Resulta de que tenemos a un Pablo Iglesias que llama criminal a la derecha. ¿Me entiendes? Está utilizando una terminología que es imprescindible, vamos. Bueno, pues vamos a hablar de Pablo Iglesias, Manolo. Pero tú me dices, ¿para qué vamos a seguir hablando de Ciudadanos si ya es un partido acabado? Pero es que fíjate en un detalle, que parece que no sé si has caído en él. Es que Podemos también no es un partido acabado. Es que fíjate en un detalle. Cuando se rompe el bipartidismo, cuando se rompe el bipartidismo, hacia el año 2015, es porque aparecen dos nuevas fuerzas políticas, en principio dos, después han sido tres porque apareció Vox, pero en principio aparecen Ciudadanos y Podemos y aparecen como fuerzas renovadoras, aparecen como fuerzas que van, de hecho, a regenerar la democracia. Bueno, pues estas dos fuerzas que rompen el bipartidismo, al cabo de nada, de seis años, son fuerzas en estos momentos agonizantes. Son fuerzas que están en su fase terminal, las dos. Y la culpa es de este hombre que tú estás viendo en pantalla, ¿verdad? Bueno, yo lo que estoy viendo en pantalla ahora es Ariamare Jesús Montero Cuadrado. Esto es otra cosa, Manolo. Montero justifica el rescate a Plus Ultra. Esto es una imagen que no corresponde a lo que estamos hablando. No, no, entonces, perdona. Ahora me sacas una que dice más Madrid rechace ir con Pablo Iglesias. Ahí tenemos, ahí tenemos, en parte, la tía que está saliéndola. Y aquí, Iglesia, es muy probable que Ayuso acabe en prisión. ¿Esa es la que estás viendo ahora mismo? Sí, esta es la que yo estoy ahora viendo. Bueno, vamos a ver. Iglesias ha empezado la campaña, ha empezado la campaña con un lenguaje puramente guerra civilista. Porque además no puede hacer otra campaña. Es decir, esto ya lo decíamos el otro día también. Es decir, Iglesias entran campaña para montar el pollo, hablando vulgarmente. Es decir, entran campaña como un agitador, que es lo que corresponde a su personalidad, como un agitador. Y además, la única manera que tiene de volver otra vez a traer los votos que ha perdido es volver otra vez a hacer una campaña de, digamos, de palabras muy gruesas. Entonces, empieza diciendo que Ayuso, efectivamente, puede acabar en prisión. Y entonces, esto es una cosa tremenda. Pero es que antes ya ha dicho, antes ya ha dicho que, bueno, pues que la derecha en Madrid es una derecha criminal y corrupta. ¿Y qué se basa eso de criminal? Bueno, esto es una cosa que tendrían que decir los jueces. Pero, claro, es que este lenguaje... Mira, este lenguaje se entiende, por ejemplo, en Pablo Iglesias. En quien no se entiende, y perdono que con esto doy un pequeño paso atrás de lo que estábamos hablando, no se entiende, por ejemplo, en una persona como Edmundo Bal. Edmundo Bal, que a mí me parece una persona seria, me parece una persona muy preparada, me parece un gran diputado, Edmundo Bal ha hecho unas declaraciones sobre el PP en esa misma línea que está Pablo Iglesias, diciendo que el PP había comprado, había comprado, abriendo la caja B del partido, la caja B del PP, la había abierto para comprar, para comprar a votos, votos de ciudadanos y para comprar diputados de ciudadanos. Que esto lo diga una persona como Edmundo Bal, a mí me resulta inconcebible. Y sobre todo, esto quiere decir con una cosa, la incapacidad que tiene la mayoría de los políticos para hacerse autocrítica. En lugar de reconocer los errores que han cometido y hacerse una autocrítica, entonces resulta que lo que hacen es echarse encima de sus supuestos enemigos, pero no autocriticarse a ellos y reconocer que han cometido errores muy graves, en algún caso. Entonces, estamos hablando del tema de Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias, que la campaña en Madrid va a ser una campaña durísima, porque claro, hablamos mucho de Pablo Iglesias, pero digamos, que el factor esencial de todo este proceso va a ser Pedro Sánchez. Es él el fundamental elemento sobre el que va a pivotar la campaña, porque esto tratan de llevarlo a un enfrentamiento de Podemos con el PP, o sea, de Pablo Iglesias con Isabel Díaz Ayuso, pero realmente la figura trascendental en todo esto va a ser Pedro Sánchez. ¿Por qué digo esto? Porque las elecciones de Madrid son unas elecciones que prefiguran el escenario de las próximas elecciones generales. Y lo que pase en las elecciones de Madrid va a condicionar lo que pase en la política española en los próximos años. ¿Qué te parece, Gerardo, lo que dice Más Madrid con esta mujer que dice que no va a permitir que este hombre se convierta otra vez en el macho ibérico de la formación de Podemos junto a Más Madrid y que ella quede relegada a un segundo plano? Bueno, a mí esas declaraciones me parecen unas buenas declaraciones, me parecen unas declaraciones a tener en consideración, me parece muy bien que esta señora le haya parado los pies a Pablo Iglesias, pero claro, ella no termina de decir toda la verdad, ¿no? Y te voy a explicar por qué, Manolo. Hace unos días esta mujer decía no, no, hablaremos con Pablo Iglesias, nos entrevistaremos con él y veremos lo que hacemos. O sea, admitía hace unos días, apenas cuatro o cinco días, admitía que se podía llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora haga estas declaraciones que nos parecen también hechas? Pues lo que ha pasado es que quienes verdaderamente mandan en Más Madrid, que son Íñigo Errejón y Tania Sánchez, le han dicho que no van a pactar de ninguna manera con Pablo Iglesias. Le están devolviendo la papeleta. Le están devolviendo la papeleta y esto por qué pasa? Porque fíjate hasta qué punto, Manolo, cuando hablamos de política, cuando hablamos de la alta política, no queremos pararnos a pensar que detrás de esa alta política hay siempre cuestiones personales, cuestiones personales que tienen mucho fondo, mucho trasfondo y mucho calado. Porque, no nos olvidemos de una cosa, Errejón es una víctima de Pablo Iglesias cuando le obliga a marcharse del partido por desavenencias políticas y sobre todo porque no quería nadie que le hiciera la sombra a su jefatura política. Pero es que no olvidemos que Tania Sánchez, que es la mano derecha de Errejón en la Comunidad de Madrid, que Tania Sánchez era la antigua pareja o la expareja de Pablo Iglesias que es despechada en un momento determinado y entonces ella inicia realmente un proceso de venganza que ahora se termina de materializar en lo que estamos viviendo. Pero ¿qué clase política tenemos que supedita la actuación general de la política general de España a esa relación de falda y a esa relación de familia? ¿Qué ejemplo nos están dando a los demás? Pero es que fíjate lo que ha pasado en Murcia, Manolo. Es que en Murcia esa moción de censura aparte de los tejemanejas que se tuvieran en las alturas, los tejemanejes, las relaciones que podía tener arrimadas con Pedro Sánchez y las que tenía Ábalos con el número dos de arrimadas con Carlos Cuadrado en el fondo esa moción de censura se pudo activar porque dentro de Ciudadanos en Murcia había un enfrentamiento entre dos mujeres. ¡Qué barbaridad! Había un enfrentamiento entre la que aspiraba a ser presidenta de la comunidad y por eso digamos que cedió a los ofrecimientos que se hacían desde el PSOE que es Ana Martínez Vidal y la otra señora que se llama Isabel no recuerdo el apellido pero la otra señora que es ahora la vicepresidenta del gobierno o sea una vez que la Unión de Censura la han podido sacar adelante una de las tres llamadas tránsfugas entre comillas es la vicepresidenta la vicepresidenta del gobierno de Rusia y esta clase política no podremos algún día cambiarla Gerardo no se podrá promover desde la sociedad civil España que más España no yo creo que la gran mayoría de los españoles lo que queremos es una clase política que no sea tan tan corrupta tan mediocre y tan falta de valores porque es que eso de que estén primando entre ellos sus intereses particulares personales de falda y de me parece muy fuerte muy fuerte bueno Manolo tú fíjate que tú lo sabes que la que la principal reivindicación que nosotros hacemos como caballo de batalla de la sociedad civil de Málaga es la ley electoral la reforma de la ley electoral porque nosotros tenemos muy claramente una idea es que no es posible mejorar la situación política que tenemos si no renovamos la clase política y esta clase política es imposible renovarla sin una ley que haga posible seleccionar a los mejores y no a las que están más de acuerdo digamos con la cúpula de los partidos de cualesquiera de los partidos esa es la reforma que tenemos que hacer y mientras no hagamos eso no renovaremos la clase política y asistiremos y asistiremos a estos espectáculos denigrantes que vemos todos los días entre los políticos y llegar a estos digamos a estas actuaciones barriobajeras que estamos ahora más o menos analizando el nivel es preocupante porque eso de criminal sin que tú puedas demostrar porque yo no sé que yo sepa no hay ningún hay criminales en ETA en Bildu hay criminales que han matado pero en un partido político que tenemos democrático en España yo no sé dónde está y si hay alguno que lo denuncia a la justicia pero no que lo diga así a un nivel global de un partido diciendo que son unos criminales pero esto ese tipo de declaración Manolo en una persona como Pablo Iglesias no es sorprendente porque no me da no me representa a mí a ver a ti no te representa pero a él él representa mucha gente que además le van a votar y que les gusta ese lenguaje ¿por qué? porque tienen porque entienden que hemos vuelto otra vez a las dos Españas la polarización de los políticos nos lleva a las dos Españas otra vez nos lleva a unos políticos que creen que la mitad de España tiene que terminar sometiéndola a la otra mitad ese drama eliminándola porque habría que eliminar a la media España en cualquier caso sometiéndola en cualquier caso sometiéndola pero fíjate que esto esto en Pablo Iglesias no es nada sorprendente pero que por ejemplo Edmundo Bal que es un abogado del Estado y además una persona de peso específico que no es Pablo Iglesias diga lo de la compra de votos con la caja B del PP un señor que es abogado del Estado lo que tiene que hacer es ir a la Fiscalía hacer esa denuncia no hacer esa denuncia así en vacío vaya usted a la Fiscalía es muy fuerte esto es convencido de que realmente ha habido una compra de votos bueno mira vamos a ver te quiero enseñar otra cosa porque lo de Reiner que quiere recurrir a la justicia europea porque por lo visto hay un agravio comparativo a una empresa a una empresa vamos a una empresa por lo visto que es venezolana que es de una línea aérea que solamente tiene un avión o tiene dos o tres pero que no es y dice Montero que justifica le han dado ocho mil millones de las antiguas pesetas a Plus Ultra ¿tú has volado alguna vez con Plus Ultra Gerardo? nunca a ver vamos a ver es que con Plus Ultra no ha volado prácticamente nadie yo te voy a decir el número de vuelos que ha hecho Plus Ultra en un año o sea es que es una cosa escandalosa vamos a ver lo que le han entregado bueno primero Plus Ultra no es una empresa exactamente venezolana es una empresa hispano-venezolana que tiene un 47% de accionistas digamos venezolanos y que esos accionistas venezolanos están ligados claramente al régimen de Nicolás Maduro o sea entonces dos cuestiones una esta empresa solamente opera en España el 0,03% de los vuelos que se hacen en España el 0,03% y resulta que ha recibido un rescate con el tema este de las ayudas a las empresas ha recibido un rescate que tú acabas de decir que en euros son 53 millones de euros y eso corresponde por los trabajadores que tiene la empresa corresponde a 150.000 euros por trabajador no hay ninguna empresa con ese número de empleados que haya recibido del gobierno esta ayuda es una cosa impresionante tú ten en cuenta una cosa claro Ryanair Ryanair lleva esto a la Unión Europea ¿por qué? hombre por una cosa fundamental porque Ryanair lo que dice es que este acuerdo y esta ayuda vulnera la legislación europea ¿por qué? porque atenta contra el principio de no discriminación o sea estamos hablando estamos hablando de que de que los vuelos que ha hecho en un año el año 2019 mientras Plus Ultra Líneas Aéreas había hecho 800 vuelos 800 vuelos Ryanair había hecho 300.000 no fíjate la diferencia es decir bueno es que yo no entiendo por lo visto ahí está Garzón el antiguo juez Garzón bueno está todavía no sabemos o yo por lo menos no sé cuál es su nivel de incidencia lo que se dice es que Garzón es el abogado es el abogado de algunos de los accionistas de esta empresa de los accionistas venezolanos de los accionistas venezolanos entonces claro tú fíjate hasta qué punto es escandaloso esta noticia porque la importancia que tiene esta compañía la Plus Ultra que es que está por debajo de los vuelos que se operan en España está por debajo de 164 compañías aéreas fíjate que hay compañías la última no bueno fíjate para darte un dato te diré que hay una compañía como Ethiopian Airlines o Korean Airlines y el Aeroclub de Vitoria que tienen más vuelos que esta compañía claro es que es escandaloso beneficia de 8000 de las antiguas millones 8000 millones de las antiguas pesetas 53 millones de euros y se le va a esa concretamente habrá tráfico de influencia igual que ocurrió aquí con los ERE y todos aquellos líos que se montaron en la Junta de Andalucía mira aquí lo que hay que preguntarnos Manolo que es una pregunta que todavía nos la hemos hecho muchas veces pero nadie le ha dado contestación es qué relaciones hay entre el régimen del gobierno de Pedro Sánchez del gobierno de Pedro Sánchez y del gobierno de Maduro para llegar a este tipo digamos de entrega de prebendas de privilegios en una situación como la que vivimos en España donde nos encontramos que tenemos un descenso total un hundimiento de las empresas españolas una situación horrible de los trabajadores españoles o sea toda la situación que vivimos hoy a nivel económico en España con todas las empresas y todos los trabajadores que necesitan ayudas y resulta que las ayudas se las dan a una empresa que no tiene incidencia ninguna en el mercado y que lo único que tiene son unos accionistas que no me digas por qué razón y eso es lo que yo quisiera saber cuál es la razón para que el gobierno de España hace un rescate el mayor rescate que se ha hecho con ninguna empresa con el mismo número de trabajadores como se ha hecho con esta empresa hispano-venezolana que lo cuente pero claro para eso tendrían que contar otra cosa y si quieres dejamos este tema pero para terminar tendrían que contar otra cosa qué pasó con los vuelos de Delsi Rodríguez de España y sus contactos con Ábalos en el aeropuerto de Barajas cuando ni podía sobrevolar suelo español ni podía aterrizar en Barajas aquí hay unas cosas pero estamos en estado de alarma estamos todos confinados y aquí se gobierna por decreto ley ¿eso es normal? vamos a ver esto estamos hablando del decreto ley esto es lo que llamaríamos una anomalía democrática es decir porque el estado de excepción el estado de excepción ha hecho posible que el gobierno tome medidas que el congreso no puede controlar y que son medidas claramente atentatorias contra la justicia por ejemplo hablando de prebendas hablando de situaciones de privilegio tú imagínate que antes de hacer esto esto que estamos hablando de plus ultra líneas aéreas había ocurrido ya otras cosas por ejemplo por vía de urgencia se le conceden 112 millones de euros a empresas mediáticas para publicidad institucional a determinados medios a determinados medios de la prensa se les entregan 112 millones de euros para publicidad institucional oye en una medida que se aprueba de urgencia que se aprueba de urgencia pero es que después se ha aumentado la subvención a los sindicatos en un 56% en una situación como la que estamos viviendo ¿cómo se puede explicar esto? y entonces tú dices ¿qué significa el estado de alarma? el estado de alarma significa que el gobierno no tiene control por parte del congreso que puede aprobar decretos tendrá que dar explicaciones en su día me imagino o eso se hace y no hay que dar explicaciones ninguna se le puede dar un sindicato que no hace nada más que darle pleitesía al gobierno de izquierda que tenemos porque que yo sepa no hacen ni campaña de beneficencia para ayudar a los trabajadores ni reparten alimentos los sindicatos son un mero elemento decorativo en esta democracia actualmente Manolo te hago una pregunta ¿cuánto tiempo tenemos? y te lo digo porque hay un tema de este mismo de este mismo jaez que me gustaría que tocáramos sí pues yo me gustaría entonces dejamos este tema de los sindicatos si no te importa para la semana que viene ¿vale? porque yo quiero seguir todas las semanas en entrevistas no vamos a disparar todas las balas en la misma no bueno pero bueno por eso te pregunto que cuánto tiempo tenemos tenemos poco ya tenemos pues cinco minutos más me gustaría hablar que me hablaras si no te importa de esta discriminación que ha hecho con la Costa del Sol por ejemplo que tenemos en Málaga un sector hotelero arruinado y el gobierno le ha dado todas las prebendas y todas las ayudas a Baleares y a Canarias bueno le ha dado las ayudas a dos gobiernos del PSOE claro ahí está la aplicación yo lo que quiero contarte yo lo que quiero contarte porque además estos son datos que hay que manejarlos ya porque los tengo delante los tengo delante y para no hablar para que no me bailen las cifras en la memoria te voy a dar algunos datos de lo que significa de lo que significa estas ayudas que ha dado el gobierno para paliar los efectos de la pandemia y entonces resulta que ha dado de los siete mil millones de euros que van a repartir en estas ayudas le han correspondido le han correspondido dos mil millones a repartir entre Canarias y Baleares mil millones a cada comunidad dos mil millones de euros ¿no? claro, claro de euros y sin embargo dos mil millones estamos hablando de dos mil millones ¿no? bueno pues y a Málaga le han correspondido Andalucía a Málaga le han correspondido doscientos treinta y un millones o sea mil millones para Baleares mil millones para Canarias doscientos treinta y un millones a Málaga pero ahora te voy a dar unos datos que son todavía más definitorios y es lo que le corresponde a cada empresa y a cada trabajador ¿no? de estas ayudas pues fíjate y estas te las voy a leer porque las tengo delante y de memoria es imposible retenerlas tú fíjate en Baleares hay treinta y cinco mil quinientas veintidós empresas y noventa mil trabajadores autónomos ¿no? y en Canarias hay cincuenta y siete mil y ciento veintinueve mil cincuenta y siete mil empresas hablando números redondos y ciento veintinueve mil autónomos y en Málaga hay cincuenta y dos mil empresas y ciento veintidós mil autónomos pero en Andalucía en Andalucía tenemos doscientas cuarenta y cinco mil empresas y quinientas cuarenta y ocho mil autónomos inscritos bueno pues tú fíjate lo que le corresponde a cada uno es que es un escándalo Manolo yo te lo digo así es que es un escándalo a miles de personas que después nos van a ver bueno yo digo yo digo lo que creo lo que es que estoy leyéndolo no me lo estoy inventando mira a cada empresa y autónomo a Lear le corresponde una media de ocho mil ciento cincuenta y dos euros de ayudas directas del gobierno a Canarias le corresponde una media de cinco mil trescientos cincuenta y seis euros estamos hablando trabajador ocho mil euros baleares cinco mil euros en números redondos cinco mil euros Canarias y en Andalucía corresponde mil doscientos euros en números redondos es decir las empresas andaluzas y el número de trabajadores autónomos en Andalucía que es el quíntuple que Canarias y Baleares recibe la sexta parte de lo que reciben Canarias y Baleares eso porque son gobiernos de derecha porque claro en Andalucía gobierna el PP con Ciudadanos y Vox claro yo creo que es más importante que es que los otros los que reciben las ayudas son gobiernos del PSOE claro en fin a mí estas cifras me escandalizan Manolo sinceramente y a todo aquel que nos está escuchando y el problema es que no podemos atajar esto no podemos hacer nada por desgracia espero que esto que estamos haciendo tú y yo aquí y ahora tiene muy poca digamos trascendencia y muy poca relevancia bueno ojalá no vaya haciendo gente la gente caso y vaya conectándose a nuestro canal y poco a poco pues tu pensamiento tus deseos y tus informaciones porque son informaciones y mi buena voluntad hagan posible que cambiemos el rumbo de la historia ojalá es complicado pero lo vamos a intentar Gerardo muchísimas gracias y hasta la semana que viene que seguiremos aquí desde Málaga hablando para toda España y para todo el mundo porque nos ven hasta en Miami en Miami ¿de acuerdo? Bueno Manolo pues muchas gracias a ti por el esfuerzo que haces por darnos voz y sobre todo por ponernos ante una situación que que en justicia y honestamente hay que sacarla a la palestra y hay que dársela a conocer a la gente pues por supuesto y en esta en este ánimo estamos y ánimo con Sociedad Civil Malagueña que cuente conmigo para lo que haga falta y por supuesto que ojalá algún día podamos cantar victoria a todos muchísimas gracias gracias gracias